Ángeles de la Guarda, protectores celestiales y guías divinos, les doy gracias por su constante presencia en mi vida. Al comenzar este nuevo día, me dirijo a ustedes con gratitud y reverencia. Agradezco cada amanecer, cada rayo de sol que ilumina mi camino y cada momento que tengo para experimentar la belleza de la vida. Sé que cada instante es una bendición de Dios, un regalo que debo valorar y apreciar. Hoy, elijo ser consciente de la grandeza que reside en mí, una grandeza que me conecta con el amor infinito de nuestro Creador. A través de ustedes, ángeles guardianes, siento la paz y la protección que sólo el cielo puede brindar. Me comprometo a abrir mi corazón a las maravillas del universo, a recibir con gratitud las experiencias y las lecciones que este día traerá. Ayúdenme a reconocer y a celebrar cada bendición, grande o pequeña, que se presente en mi vida. Guíen mis pensamientos hacia la positividad y la apreciación. En los desafíos, recuérdenme que siempre hay una oportunidad para crecer y aprender. En los momentos de alegría, enséñenme a compartir y a extender esa felicidad a los demás. Hoy, elijo vivir con conciencia plena, reconociendo la grandeza de mi ser y la conexión divina que compartimos todos los seres. Gracias, ángeles de la guarda, por su amor incondicional y su guía constante. Que este día esté lleno de luz, amor y gratitud, y que siempre recuerde que todo lo que llega a mi vida es una bendición de Dios. Amén.